hola una vez más les traigo de estos productos que encontré me llamaron mucho la atención me dicen que son para hielos en forma de ositos se ven bien padres el material pues así se ve bien y estos son para unos vasos de hielo este yo los he visto mucho en internet y por eso me llamaron la atención para comprarlos y esta espátula conocida como miserable vamos a checar qué tal viene y bueno pues en realidad como les acabo de decir aquí dice que es para hacer hielo pero mí se me antojó hacerlo con gelatina a ver qué tal sale pues no se me llamó la atención hacer los panditas siendo que se van a ver bonitos aquí ya lo lavé y lo sé que para que no quedara ningún exceso es súper flexible y la espátula también eso ayuda mucho más a que no deje de nada de residuos de comida y los moldecitos estos también están flexibles yo creo que para facilitar el poder sacarlos bueno tengo este vaso medidor este esto es para un litro de agua pero como quiero que quede un poquito más sólido yo creo voy a hacer medio litro esta es agua caliente le acabo de sacar del fuego estaba hirviendo y vamos a medirle aquí que sean 500 mililitros ahí está no se alcanzó a ver bien pero son 500 mililitros y ahora sí ahí se me olvidan mis tijeras espérenme tantito ahora sí vamos a disolverlo como está súper caliente el agua pues va a ser fácil espero y ahora sí a revolver bueno me esperé unos cinco minutitos a que se enfriara pero yo lo voy a volver a vaciar a donde caliente el agua porque se me hace más fácil aquí en el vaso como que no iba a estar tan padre y fácil sobre todo empezamos con los vasos vamos a llenarlos todos 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 sin que se derrame pero que llenen que queden bien llenitos lo hacemos un ladito para ahora siento que esto va a ser un poquito más difícil pero si se puede aquí algo que yo sí noté es que va a ser un poquito complicado llevarlo al refrigerador así porque como es flexible entonces yo les recomiendo que tengan como un platito o algo así de apoyo para que lo puedan transportar al refri mira me sobró muchísimo yo creo que hubiera sido mejor menos agua me encontré estos trastecitos ahí para llenarlos y veamos cuánto nos sobró híjole yo creo que sí es bastante lo que me sobró hubiera sido unos 350 mililitros yo creo así quedaban más duritas también las gelatinas pero pues ni modo ya lo hicimos ahora esperar bueno pues ahora sí llegó la hora de la verdad ya ya los cheque fueron como unas tres horas la verdad no tampoco siento que haya sido mucho porque como están chiquitos este no tardan mucho en cuajar vamos a ver ahora qué tal como los quito no no quiero que que se deshagan pero no sé cómo hoy creo que anuncias me rompió un poquito pero a ver vamos a ver salió un poquito lastimado pero se hizo el intento mira igual si la gelatina está un poquito más dura un poquito menos de agua a lo mejor es más fácil no sé tendremos que intentarlo nuevamente ay mira se salió mejor ahí en el platín ay qué chulo salió este se ve súper padre pero sí siento que necesita más consistencia eh hay que hay que echarle ojo ahí ese como que ya la regué yo pero ustedes todavía lo pueden salvar pues ya saqué todos amigos ya estoy un poquito decepcionada porque vean ese despedacerío aquí de panditas pues ahora con los vasos ay dios mío ayúdame vamos a ver qué tal no la verdad no sé ni cómo empezar eh no no tengo idea no no quiero regarla no sé no estoy nerviosa es que es que no o sea no sé cómo no sé cómo podría hacerle o sea se va se va a romper creo que esto no fue buena idea dios mira nada más ya se voy por miren ya intenté saquear uno pero es que no o sea no está como imposible los metí tantito en agua caliente así de pero ay no no es que no no tengo miedo de saquear siento que los voy a echar a perder de todos modos ay no estoy frustrando me estoy frustrando demasiado a ver déjenme ver yo intenté aquí con con varias cosas pero es que la verdad creo que es imposible sacarlos así ya me esperan un ratito más a ver si así ya salen más fácil ya están más calientitos a ver si se puede pero no si los caliento más se van a deshacer voy a intentarle con esta cucharita así nada más en las orillas es que no se rompe se rompe ay no no sé no sé qué hice qué estaba pensando ya adiós internet me voy de aquí ya intento fallido mi voz lo siento voy a intentarlo con con el agua hacer hielitos mejor les mantendré probadas informados por favor perdónenme perdónenme amigos este fue un vídeo fake pues ya ni modo nos vemos en la próxima amigos a ver qué tal sale con con el agua bye bye y y y